De acuerdo, el metro no debió pararse ni debe parar, pero que venga Claudia López a decir que ella construyó sobre lo construido, pura paja. Denuncia Nicolás Gómez Arenas. Está contratado, es que no es un metro de cartón querido, es un contrato con 24 billones de pesos, ¿tú sabes cuánto cuesta conseguir 24 billones de pesos papá? No sabes porque no los conseguiste. Que si papá, mamita, que tú no sabes que yo conseguí, que yo sí hice. Claudia López tiene razón, no se debió haber frenado el metro y está en construcción. Pero ella dice que construyó sobre lo construido, puras mentiras, frenó Lalo y frenó también el proyecto que se tenía planificado por la séptima para reemplazarlo con ese adefesio del corredor verde que quiere imponerle a la ciudad. Ella no ha construido sobre lo construido, pura paja. Señores, la alcaldesa lo único que ha inaugurado son las obras que dejó Peñalosa. De ella, de ella, no ha terminado ni una. Le quedan grandes hasta los andenes. 30 mil millones de pesos nos cuestan los andenes con Claudia López. Se quiebran los contratistas, se roban la plata. Hay un cartel de polisombra por toda la ciudad. Entonces que venga ahorita a posar de que ella es la salvadora de Bogotá, porque ella sí sabe hacer política, porque no negoció con Petro su apoyo a la candidatura a la alcaldía. Realmente no tiene mucho mérito, señora alcaldesa. La ciudad va en retroceso. Y su perorata no le va a funcionar, porque las urnas en 2023 le vamos a castigar. La ciudad va enafeclar.